eso es muy bueno va eso es todo el cuerpo dobla la pértiga no solo los brazos levantar y entrar va levantas y entras te metes adentro muy bien va arriba y te metes muy bien eso es venga buscamos entrada tengo que ver debajo de la mano izquierda adentro debajo eso es vamos muy bien vale bueno vale vale prueba prueba